Prismática El evento es maravilloso, es algo que no se había visto Aquí en la Ciudad de México, es muy padre, muy divertido, aprender de los mejores Excelente, entonces el viaje definitivamente ha valido la pena Para mí llena de color, técnicas, sencillez, de maestros y también de alumnos Prismática la haya traído a México, yo creo que es súper extraordinario Extraordinario, lo mejor yo creo que del año Prismática 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 Prismática